Vamos entonces con un videito. Miren qué lindo día en South Beach. Está precioso. Yo estoy libre hoy, así que estoy muy contento. Estoy haciendo lectura, ¿ok? Síganme porque esto es interesante. Estoy haciendo mucha lectura, como todos los días que tengo libre, y además todos los días que trabajo, ¿ok? Pero estaba viviendo la Biblia, y venía del capítulo 13 del Evangelio de Juan, y me enganché con el capítulo 14. Son muy conocidos los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, ¿ok? Sin embargo, me pareció muy interesante el discurso de Jesús cuando va... Vamos a ver cómo clavo todo esto acá. Ahí lo tengo bien. Cuando va inclinándose casi a la orilla del capítulo 14, ¿ok? Capítulo 13, versículo 31, está casi liquidando el capítulo 13, ¿ok? Del Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que dice? Ahí está. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Entonces, cuando hubo salido, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Esta es una expedición Reina Valera de la década del 60, ¿ok? La Reina Valera se modificó, se ayornó, si se quiere, a comienzos de la década del 90. Yo tenía esa Biblia, ustedes la conocen. Pero esta es una nueva Biblia que me compré por Amazon, ¿ok? Por supuesto no contiene los libros apócrifos, ni la Biblia judía. Esta es una Biblia evangélica, ¿ok? Anyway. Entonces decía, comienzo otra vez, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Trabalenguas. Hijitos, versículo 33. Entonces, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, a los judíos, ojo, siendo el judío, mucho cuidado, ¿eh? Así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Qué cosa loca, ¿no? A donde yo voy, Jesús le dice a sus discípulos, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Está marcando un distingo muy drástico, ¿ok? Continúa, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, acaba de reducir la ley de Moisés, ¿ok? Que le entienda. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es muy mala esta versión de la década del 60, ¿ok? Reina Valera, es malísima. Lo voy a volver a repetir. Es tan mala que la tengo que volver a repetir. Un mandamiento nuevo os doy, versículo 34. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Trabá lenguas. Versículo 35. En esto conocerán todos, que sois mis discípulos. Si tuvierais amor, los unos con los otros. En realidad, en la versión del 90 dice... Un mandamiento nuevo os doy, que améis a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Esto está mal traducido. Ahora entiendo por qué fue corregido, ¿ok? Continúa. Jesús anuncia la negación de Pedro. Versículo 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Interesante, ¿ok? Está hablando de... Jesús estaba en un episodio de transición, ¿ok? Pero les estaba dando una pauta. Después me vas a seguir. Escuchen esto porque está marcando un recorrido, un derrotero, ¿ok? Jesús ya está abriendo la hoja de ruta. Síganme porque esta parte es muy importante. Versículo 37. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces. Jesús amenaza. Jesús no amenaza, Pedro. Todos los que andan diciendo que Jesús era mansito. Jesús no era mansito, loco. Jesús está amenazando a Pedro. Tu vida pondrás por mí, le dice. Loco, te voy a poner en tu lugar ahora mismo. Mira lo que te voy a decir. De cierto, de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado tres veces, loco. Me vas a negar tres veces. Capítulo 14. Para muchos el capítulo estrella de la Biblia, ¿ok? Y acá estoy reduciendo, en esto se reduce, me olvidé de decirles el meollo de esta lectura. Entre este orillaje del capítulo 13 hacia el capítulo 14 del Evangelio de Juan, acá se reduce todo el mensaje de Jesucristo. Aquí viene, y acá viene la bomba, ¿ok? Acá viene la bomba, vete la bomba atómica, ¿ok? Capítulo 14. Aquí se reduce todo el mensaje de Jesucristo. Con lo que acabo de leer del final del capítulo 13, ¿ok? Capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. No se... Cree, creéis en Dios, creed también en mí. Está haciendo un parangón con Dios. No lo está mencionando como su padre, se está juxtaponiendo. Está diciendo, si crees en Dios, también cree en mí. Ok, ya lo voy a explicar por qué. Versículo 2. En casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Esta es una promesa muy grande, ¿no? Muchas moradas hay. Moradas, casas, residencias, habitaciones, departamentos. Un colchón, lo que sea. Anyway. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Les estaba hablando a sus discípulos, ¿ok? Pero nosotros lo entendimos como que nos está hablando a nosotros, ¿ok? Vamos, seamos un poquito generosos con nosotros mismos, ¿ok? E indulgentes. Anyway. Versículo 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez la segunda venida de Cristo, ¿ok? Y os tomaré a mí mismo, el arrebato, para que donde yo estoy vosotros también estéis. El cielo, el paraíso. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ojo, acá Jesús tira una cortita, 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 ¿ok? Lo voy a volver a repetir, versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Interesante. Porque Jesús les está exhortando a interpelarlo. Entonces, versículo 5. Le dijo Tomás, acá interviene uno de los discípulos, ¿ok? Tomás, el incrédulo. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Vean ahí. ¿Cómo pues podemos saber el camino, la hoja de ruta, el gobierno de una nación, el gobierno de una región, tu carrera profesional, tu vida, tu patrimonio, tu familia? Lo voy a volver a repetir. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo. Escuchen la respuesta de Jesús. Esta es la más grande respuesta de Jesús. Y ahora sí, me voy a parar. Porque esto sí reclama mi atención parado, ¿ok? Versículo 6. Repito el versículo 5. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Está interpelando de una manera muy grosa, ¿ok? Y Jesús le responde. Ese es el versículo más importante de la Biblia, ¿ok? Jesús le dijo. Yo soy el camino. Escuchen. Con la autoridad con la que hablaba Jesús. Anda, dile esto a cualquiera. Yo soy el camino. Y la verdad. Escuchen. Ese es su segundo statement. Su segunda aseveración, ¿ok? Y la vida. Tercera aseveración. Yo soy el camino. Y la verdad. Y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahí está. ¿Ok? Lo voy a volver a repetir. La versión que yo conozco de la Reina Valera, comienzo desde la década del 90, 94, 95, es Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. ¿Ok? Anyway. Versículo 7. Si me conociéreis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está aseverando. Que si lo ves a Él, ves al Padre. Lo voy a volver a repetir. Si me conociéreis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Me estás viendo a mí, me estás viendo al Padre. Es una aseveración muy grosa. Por eso lo liquidaron. Por eso lo crucificaron. Por eso lo mataron. Versículo 8. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre, muéstranos al Padre y nos basta. Aquí interviene otro discípulo. Jesús le dijo, esta parte es estupenda, ojo. Acá hay una disquisición de quién es Jesús. ¿Ok? Escuchen esta parte. Jesús le dijo. Voy a volver a repetir lo que le dice Felipe. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y nos basta. Me cuesta mucho esta versión de la década del 60. ¿Ok? Señor muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ojito, ojito con lo que acaba de decir. ¿Ok? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús está mutando en el Padre. Está mutando físicamente. Si me estás viendo físicamente, estás viendo físicamente al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Me interpela. Se está guapiando Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo soy el Padre. En pocas palabras. Ahora bien. Se me está dolando la vida. Vamos por acá. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Lo reta. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. Sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Está acusando que su Padre reside en su cuerpo físico, en su alma, en su espíritu. Y que el que está hablando en realidad es el Padre y el que hace las obras es el Padre. Son aseveraciones muy agresivas para la época, ¿ok? Entre saduceos y fariseos y todos los levitas. Esto era muy serio decir estas cosas, ¿ok? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Aquí Jesús les está pidiendo un favor. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis mismas obras. Hacia poquito había resucitado a Lázaro, si no me equivoco, en el capítulo 11, 12 del Evangelio de Juan, ¿ok? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Versículo 11, ¿no? De otra manera, creedme por mis mismas obras. Versículo 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Jesús seguía hablando de la ruta. No importa lo que pase acá, no importa todo lo que está aconteciendo. Mi destino es el Padre. El creador del universo. Mi destino es el Padre. A ver. Puta madre. Vamos por acá. Creedme que yo soy en el Padre. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Acá vienen las promesas de Jesús, ¿ok? Esta parte también es muy importante. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Vamos a repetir el versículo 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también, él las hará también, perdón. Es difícil esta versión de la década del 60. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Está reclamando la autoridad del Padre. Está reclamando ser hijo del Padre. Está reclamando haber recibido la imposición de poder hacer este tipo de declaraciones. Son declaraciones muy agresivas para la época. Lo voy a volver a repetir. Versículo 12. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él también las hará. Él las hará también, dice acá. Mal escrita esta versión. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que... Esta es una parte muy interesante, ¿ok? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es decir, hay un acuerdo entre el Padre y el Hijo. Quien te glorifique a ti, me glorifica a mí. Quien te crea a ti, me cree a mí. Si alguien te cree, las obras que tú haces, nosotros también las podemos hacer. Es una locura, ¿ok? Es la fe, la fe cristiana. Por eso somos diferentes a los budistas, a los hindúes, a los musulmanes, y a todas las sectas religiosas. Y lamentablemente a la misma cultura judía. Al culto judío, mejor dicho, discúlpenme. A ver, y entonces, ¿cómo liquida? Versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y acá, Jesús liquida este... Lean ahí. Ahí está, versículo 14, ¿lo ven? Si algo pidieres en mi nombre, pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Ven? Este, Reina Valera, 1960. Entonces, es una locura todo lo que les acabo de leer. Ustedes dirán, mira él, ¿qué haces? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Para qué lees la Biblia, loco? Si ahí no hay nada. No, ahí está todo, loco. Ahí está todo. Ahí está todo. Acá, miren, esta es la lectura que se me viene, ¿ok? Esta es la lectura que se me viene. Está Reveal, Reveal, Obama's Legacy, de William Koenig. The Last Hand of History and the Last Man, de Francis Fukuyama. Yo no lo he leído, lo tendría que haber leído. Lo voy a leer, es tardío para mí. Acá tengo este, esto es Filosofía, de Derrida. The Politics of Friendship, interesante. Este también es un libro que no lo he leído, pero lo tengo que leer. The Art of War, de Sun Tzu. Y acá tengo, estas son cosas que a mí me gustan. Esto es aburrido para ustedes, pero para mí es muy importante. The Bainspring of Human Progress, ¿ok? Anyway, y esto es lo que siempre he hecho Cephus, que lo estoy, este, este es una locura, que este es una tonelada de libro. Y este, y acá un libro sobre la China. The Hundred Year Marathon, de Michael Pillsbury. Un capo este tipo, ¿ok? Un capo, un capo, un capo. Eso es lo que estoy... Este es un libro muy aburrido para muchos, pero para mí es muy interesante, ¿ok? Anyway. Entonces, ustedes dirán, Miguel, ¿por qué lees estas estupideces? No, no tiene sentido. ¿Qué haces leyendo la Biblia, loco? No pasa nada con la Biblia, ¿no? Es que ahí está todo, men. Ahí está todo. Ahí está... Todas las locuras que están escondidas, están ahí, ahí metidas, ahí guardadas. Cada decisión que estás a punto de tomar y que no estás convencido de que es la mejor decisión, ahí tienes la respuesta. Para esto tienes que tener la convicción de que Jesús es el camino, ¿no? Como lo dice ahí, ¿no? Tienes que tener la convicción de que es el Hijo de Dios. Un musulmán me escucha en este momento y me dice, no, es un profeta. Un judío me escucha en este momento y me dice, no, es un profeta. Es un sujeto que no puede ser mencionado en ninguna familia judía, por si acaso, ¿ok? Que le entienda. Anyway. En esos versículos que les acabo de leer, el final del capítulo 13 y una fracción del capítulo 14 del Evangelio de Juan, de la Biblia, yo pienso que se condensa el mensaje de Jesucristo, ¿ok? Donde Él se presenta, ¿a quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Les estoy preparando moradas. Si me ves a mí, ves al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Son versiones muy agresivas, ¿ok? Muy rebeldes. Por eso fue liquidado. Por eso lo liquidaron. Aguanta, loco. Tú no puedes decir esas locuras. Estás loco. Estás completamente loco. ¿Cómo vas a decir si me ves a mí, ves al Padre? ¿Quién eres tú, loco? ¿Quién eres tú? Tú no puedes decir eso. Estás loco. Estás completamente loco. Cambió la humanidad. Cambió la humanidad. Ven ahí. Cambió la humanidad. Cambió la humanidad. Es más, ahora celebramos su cumpleaños. O sea, a nadie le importa. Estamos a punto de celebrar Navidad. A nadie le importa. La gente está pensando en los regalos, en el pavo, en el panetón. Digo eso, en el Perú, en otros países celebran con otro tipo de cena, ¿ok? Si me crees, pídeme lo que quieras. Eso es una locura. Si me crees, pídeme lo que quieras. Voy a aprovechar lo que dijo Jesús. Voy a sacarle provecho. ¿A qué le puedo pedir? Quería pedir por por que el Perú encuentre su rumbo políticamente, pero pero no le veo, no le veo la fórmula. El problema del Perú es el racismo, ¿ok? Es muy triste decirlo, pero el problema del Perú es el racismo. El problema del Perú no es un problema económico, es el racismo, ¿ok? El problema del Perú es el racismo, lamentablemente. Y es el problema de otros países, es el gran problema de Estados Unidos, obviamente. ¿Qué pedir, loco? Tengo la posibilidad de pedir. Me está diciendo el Señor, Jesús me está diciendo. Miguelito me dice, Miguelito, pídeme algo, pídeme algo, loco, pídeme algo. La paz para el Perú, ¿qué paz, loco? El racismo siempre va a persistir. Que se entiendan entre los políticos, cada uno va a tirar para su propio molino, cada uno va a cuidar su propio ranchito. Eso no va a suceder. Ya sé lo que le puedo pedir. Le voy a pedir que entre un gobierno que sepa lo que está haciendo. no va a resolver los problemas del racismo. Eso no se puede resolver. Son milenarios. Pero que ese gobierno muestre la hoja de ruta, el camino a seguir de aquí en más, independientemente de las trifulcas, de las reyertas entre las diferentes comunidades y etnias y cosas por el estilo. Que se marque una ruta de progreso hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Independientemente de las peleas. Independientemente de todas esas desavenencias en que nunca van a llegar a un solo acuerdo. Porque no van a llegar a ningún acuerdo. No hay forma de llegar a un acuerdo. Escuchaba a un congresista congresista apellido y todo lo que dice y todo lo que dice habla y vierte y todo su discurso es a propósito del racismo. Y entonces no hay solución, no hay solución. Y si no hay solución tiene que entrar un gobierno que por lo menos le dé una hoja derruta el camino. El camino. No el camino de la fe sino el camino del progreso a la nación peruana al reino del Perú al imperio peruano. Eso es lo que le pido. Me está diciendo pide lo que quieras. Eso es lo que le pido. Yo no necesito nada. Yo, bueno, sí la salud de mi mujer obviamente, ¿no? Pero después no necesito más nada. Yo tengo una vida bastante cómoda. Eso es lo que le pido. Que por lo menos entre un gobierno que enrumbe al Perú y que marque una hoja de ruta hacia adelante, loco, hacia adelante. Nada de izquierdas, nada de derechas. Eso no existe. Yo no sé de dónde sacaron esas estupideces. Eso no existe, loco. Nada de eso existe. Nada de eso existe. Todo lo que existe es tu quincena, loco. Todo lo que existe es tu quincena. Tiene que entrar otro tipo de gente. Otro tipo de gente. Gente que entienda de estas cosas. Gente que entienda de estas cosas. Por Dios. Hay que reducir el Estado. De 19, 20, 25 ministerios tienen que bajar a 4 o 5, como mucho 6 o 7. Servicio militar obligatorio para las mujeres. Clase media, media alta, alta, aristocrática. alcurnia peruana. Hay que lanzar un extractor a piloto del cobre. Hay que reprogramar todas las exportaciones, identificar todos los canales de distribución y qué cosas es lo que se puede exportar y cómo colocarlos en el exterior de manera inmediata. Gente que entienda de estas cosas no puede seguir esos atorrantes. hay que generar unas fuerzas armadas ágiles que estén en capacidad de responder de manera efectiva. Hay que revitalizarlas, hay que darles esa fuerza que necesitan, esa motivación que necesitan para estar pendientes de cualquier eventualidad internacional. escúchenme, yo sé por qué se los digo, les venía hablando de defensa nacional, defensa nacional, miren todos estos arrebatos, estas protestas de los últimos 10, 15 días. unas fuerzas armadas bien plantadas no estaría pasando esto, yo se los puedo asegurar, se los puedo asegurar, por Dios, escúchenme. Hay gente que tiene otro estilo de vida que ha logrado cosas, nosotros sabemos por qué se lo decimos, por qué se lo decimos, hay gente que tiene una visión diferente del mundo, hay alguna razón, ¿qué sabe Miguel que no sabemos nosotros? Bueno, tengo otro tipo de conocimiento, no quiero ir al tema del ADN, otro tipo de conocimiento, hay un ADN también, que te permite hacer todo este tipo de búsquedas, ¿ok? Hay biblioteca, hay un estilo de vida diferente, muy privilegiado ciertamente, necesitan otro tipo de gente, ¿cómo es posible que lo entrevisten a este señor vellido y todo lo que da cuenta es del racismo, racismo, claro, obviamente, ahí está, la gente se preguntaba ¿cuáles fueron las razones del terrorismo? el racismo, el racismo, no es un problema económico, no es un problema económico, el racismo, he visto la evolución de Pucalpa, Pucalpa fue fundada por mi bisabuelito y otros dos fundadores, ¿ok? se fundó sobre la hacienda de mi familia, he ido a Pucalpa durante varias generaciones desde finales de la década del 60, cuando yo era bebito, ¿ok? ya me llevaban a Pucalpa y de repente a comienzos de la década del 90 fui a Pucalpa y 90 no, del 2000, del 2000 y estaba llena de inmigrantes de la sierra que habían colocado puestos, lanzados sus negocios ahí en el town town de Pucalpa y este el problema del Perú no es el tema de las clases sociales el peruano es trabajador, loco, donde ve que tiene una oportunidad ahí se mete y trata de de proveer para su familia no tiene ese tipo de problemas el problema del Perú es el racismo el racismo es el problema del Perú ok, si no hay solución por lo menos que entre gente que entienda de estas cosas no quiero malograr el video ustedes conocen que tengo una boquita de caramelo espantosa no lo quiero malograr se necesita gente que entienda de estas cosas que entienda de estas cosas que entienda de estas cosas el que maneje el Ministerio de Salud no puede ser un médico un médico es un infeliz no sabe nada de management los médicos tienen que manejar ser manejados por una persona que entiende como manejar un departamento tiene que entrar gente que entienda de ventas por ejemplo el 80% de los millonarios comenzaron en ventas entiendan un poquito un poquito no es mucho lo que se les pide un poquito un poquito de cerebro cerebro saquen saquen esa mierda que tienen en el cerebro ese serrín podrido les están diciendo a la gente del congreso lárguense y solamente 49 votan pero que está pasando loco por favor háganse un favor no puede ser es que no puede ser no puede ser tiene que entrar gente que entienda de estas cosas loco van a seguir envenenados van a seguir totalmente desviados tenemos que tener una extractora propia del cobre y que además debe favorecer a las fuerzas armadas esto se resuelve en 90 días en 90 días está todo resuelto 90 días el Perú está caminando en piloto automático no vamos a tener este bienestar del que estamos gozando actualmente que nos queda 5, 7 años 10 años 12 años de bienestar y después que es mejor que entre un gobierno que marque la ruta que entienda de estas cosas que entienda de estas cosas tiene que ser gente de management lo que agarren los ministerios gente que entienda de management les explico para que ustedes entiendan ok cuando tú contratas un gerente de ventas no lo contratas porque conozca determinado sector tú lo contratas por su capacidad de management les voy a poner un ejemplo una corporación que exporta paltas no contrata a un fulano que venga del sector paltas porque conoce el crecimiento de las paltas la siembra y la maduración y la cosecha y en fin el empaquetado y cosas por el estilo contratas contratas a una persona que entienda de ventas de management tú puedes contratar fácilmente a un ex gerente de ventas que venga de vender caramelos porque lo suyo pasa por una estructura un conocimiento un expertise que pasa por lanzamiento de producto colocación de producto en el mercado maduración se tiene que colocar gente de management no pueden colocar un atorrante que porque tiene un guardapolvo blanco entonces puede manejar el ministerio de salud porque es médico que se quede con su diploma colgado ahí en su consultorio no está para esas cosas menos un fulano de ministro solamente porque procede de chota esos son eso les debería dar vergüenza a esta gente es que ya no no y ustedes no hacen nada si no es porque este atorrante trató de meter un golpe de estado estaría todavía ahí sentado en la casa de Pizarro háganse un favor tienen que abrir tienen que abrir opciones para otro tipo de candidatos otro tipo de gente que acá tiene que intervenir ya otro tipo de instituciones que den posibilidades a otra gente no puede ser no puede ser se están insultando ahí en el congreso hay un fulano que le quiso meter una cachetada a otro fulano una locura lo perseguía por todo el congreso bueno eso sucede en otros países también no solamente en el Perú sobre todo en países del Asia eso es lo que le pido al Perú que por lo menos tenga 10 años de tranquilidad 5 años de tranquilidad pero un gobierno bien enrumbado carajo puta madre ir a todos los a todos los conglomerados internacionales a presentar lo que el Perú le puede ofrecer al mundo pero saberlo presentar loco saber presentar toda la mierda que tenemos poner un extractor a piloto del cobre resolver ese tema de esta lo que está pasando en Talara con el petróleo esa refinería resolver todo eso todo tiene solución pero tiene que entrar gente que entienda de estas cosas gente que entienda de estas cosas y que no que no tenga la intención de meter la mano a la lata métanse el dedo al culo para que van a meter si se lo pueden meter al culo métanselo al culo que están metiendo la mano a la lata por Dios esas platas de todos los peruanos del erario público dejen tranquila a la gente hay que lanzar hay que lanzar un seguro médico universal yo lo he denominado entre todos pasa por todo lo que tienen en este momento todo queda pero las familias que no tengan seguro pero que tienen un negocio particular o venden cualquier cosa fruta caramelos lo que sea contribuyas con lo que tienes loco de manera voluntaria se forma toda una plataforma un seguro médico universal para todos los peruanos entre todos tú contribuyas con lo que tienes con lo que tienes con lo que puedes contribuir el sistema de tributación también si podemos lo he denominado contribuyas con lo que con lo que tienes loco si quieres con lo que te sobra qué mierda pero si todos contribuyen con lo que con lo que tesora el erario público crece y hay para todos hay para todos puedes tener una buena policía puedes tener unas buenas fuerzas armadas puedes tener un buen hospital con medicinas con con todos los equipos técnicos puedes tener buenos médicos si todos contribuyen hay para todos hay para todos porque todos porque todos contribuyen no no se puede si se puede si se puede ahí está el tema si se puede claro que se puede claro que se puede ese es el problema el peruano ha perdido su capacidad de creer claro que se puede Cuedita nos demostró en el 2017 que podíamos volver un mundial en Paraguay contra Ecuador cuando empatamos cuando ganamos en Lima 2-1 claro que se puede loco Paraguay fue el 4-1 creo que evite esos dos goles corréjame si estoy equivocado hay uno que es espectacular hay un gol que es espectacular claro que se puede tiene que haber una dirección ok siempre tiene que haber una dirección hay países con los que hay que cortar relaciones con Cuba con Venezuela con Nicaragua hay que cortar relaciones hay que asociarnos más con Estados Unidos hay que estar más del lado de la OTAN hay que estar tirando cachete para todos lados no se puede loco no se puede tienes que tomar una decisión el Pentágono siempre te está observando los chinos en este momento ni les digo lo que están haciendo ni les digo lo que está pasando ni les digo lo que está pasando en la China en este momento ni les digo es una locura gracias a Dios gracias a Dios históricamente el chino no es imperialista gracias a Dios gracias a Dios imperialistas son los portugueses los holandeses los belgas los españoles los franceses los británicos últimamente los americanos Filipinas Guam Puerto Rico miles de bases militares claro que se puede pero tiene que entrar gente calificada los dejo ese es mi pedido ese es mi pedido que el Perú tenga por lo menos 5 a 10 años bien encaminados y que quede que quede un molde para que por lo menos todos estos atorrantes cuando les toque tomar la batuta sepan por lo menos cuál sería el camino porque ya lo vieron este es el camino vamos por ahí Dios les bendiga el mar de grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga